Había en juego un total de 1.400 euros y cualquiera que estuviera presente en el sorteo y llevar alguna de las más de 23.000 papeletas entregadas durante las compras navideñas por los comercios de ACC podía llevarse un primer premio de 800 euros, un segundo de 400 o un tercero de 200, todo ello en cheques canjeables en productos de los 24 establecimientos que forman esta asociación. Como viene siendo costumbre en este tradicional sorteo que organizan los comerciantes de la calle empedrada, para llevarse el premio había que estar presente en el sorteo con la papeleta graciada. De no estar nadie con el número elegido, se volvía a extraer otro hasta que apareciera el boleto afortunado. El tercer premio fue el que se extrajo en primer lugar de las urnas preparadas para la ocasión y que sustituyeron al tradicional bombo de bingo, con lo que se agilizó el proceso. De hecho, este premio se entregó a la primera y no hubo que repetir. Allí estaba Toñi con el número afortunado, que le valió 200 euros. El segundo premio, de 400 euros, fue el que más se hizo de rogar y los niños y niñas que actuaron como manos inocentes tuvieron que repetir la extracción en numerosas ocasiones hasta que un joven de Manzanares salió con la papeleta graciada. El primer premio, de 800 euros, llevaba el mismo camino. Conforme salían números que nadie reclamaba, el público demandaba otra extracción para ver si era la definitiva que coincidía con su número. Y así hasta que otro joven, Ángel Chacón, también de Manzanares, apareció con la papeleta que cambió por vales de compra por un valor total de 800 euros, cuantía que este año se incrementó respecto a anteriores ediciones. Al final, en poco más de media hora de emoción y frío, culminó esta iniciativa de ACC que mantuvo viva la ilusión de muchos hasta el último momento de estas fiestas.